Jesús Señor, aunque te falle mi Jesús Tú siempre me sostienes con amor Agárrame muy fuerte No me sueltes, por favor No dejes que me aparte De ti, mi buen Señor No permitas que me niegue Y no dame de amor Jesús, Tú eres mi todo, mi Señor Eres Dios y me ayudas Tú siempre acudes A mi llamado Dios Señor, aunque te falle mi Jesús Tú siempre me sostienes con amor Agárrame muy fuerte No me sueltes, por favor No dejes que me aparte De ti, mi buen Señor No permitas que me niegue Seguí Inúndame de amor Gracias por ver el video.